SLEEPING DOGS La celda, la cárcel Que loco Muy bien Ahora no tenemos Ricky Morten, tengo que hablar contigo Ven al cabal En Soho Y quiero hacer la misión de Paco, así que Tendrás que esperar como la gente Un televisor Marca Apple No sé, tal vez una computadora Con la plata que se tiene este señor Ahora no sé Tiene un montón de dinero A ver cuánto dinero tiene Tiene 300.069 Eh No sé Dinero chino Creo que era... YEN era el japonés En chino no sé En chino no sé No estoy familiarizado Dame un carro Usted loco Sí, sí, es un carrito Así como que es demente Este carro que es este... No sé Si te reviertas, muchas gracias señor Usted es una buena persona Pero usted no Usted no es una buena persona Y por eso se murió Pedazo de cabrón Pero cuidado No ve que anda un loco manejando Ay no, el Paco Ay dios Este Mike conduce un contravía Y uno no sabe, no sabe Ese Mike no sabe manejar ¿De dónde sacó la licencia? ¿De un complex? Hijo de puta Toma Degenerado ¿Ahora a dónde tengo que ir? Tengo que ir al punto azul Espera Start Mapa Ahí tengo un gallillo Un gallillo es este... No sé No sé Eh... 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 A ver... Uy... Llega... Ahí está muy bien Está larguito, eh Eh... 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 Asegúrense los... Los... Los cosas... Eh... Los cosas... Con cosas no sé qué decir No sé qué eran Eh... Los cinturones ¿Qué pasó? A ver qué pasó Me quitó el chunchi Me quitó el chunchi Esté degenerado Me quitó la vara ¿Para qué marca uno el chunchi donde uno va? Si se lo destapan al rato Hay... Hippo Hippo Es un Hippo loco Sí, sí, sí Tarritos Tarritos Ay... Voy a la izquierda No... No... Qué frenado de mierda No me salen los frenados buenos Como los de aquel día No sé Como que a PC está algo loco Sí Eh... Hoy hubo una instalación del juego Se framea Seguro porque estoy subiendo algo Aproveché para subir algo Pero siempre que subo algo Sí, sí Me difaseó O sea, la mayoría de las veces que estoy subiendo algo A veces es porque la compu no da ¡Ay no! ¡Cuidado! Igual Uy no me lo quería pegar Es que seme pone encima No... Uno no sabe La gente es así S decisionante Pero quita No de qué estoy manejando La madre Es un carro loco Bueno, vamos manejando así como que Por este lado Y no sé, no sé qué hacer No sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué hacer Ya lo dije Adiós, cabinita telefónica Eh, no sé De verdad No sé qué decir, no sé qué hacer No sé qué estoy haciendo Cuidado, señor, que voy en contravía Es el Paco Loco El Paco Loco Que camina en la contravía Se me permió Muy bien, pero déme cómper, déme cómper Quite, quite, señor Dejenerado No es que no me hagan con permiso No me hagan un Con permiso Eh, no sé Esta gente que es una mierda Estos chinos Que son unos hijos de puta Quitá, quiten, quiten Que va el chino güey Va pasando el chino güey El chino loco ¿Qué dice? Ah, quitá Vamos para acá Muy bien Quitáte vos ¿Qué te dijo que podías ir en motocicleta? Pero por qué ¿Por qué tanto maricón aquí? Tanto hijo de puta En las calles Es un trabajo para el chino güey El Paco Loco Que no sé Ay, cuidado Usted que maneja en contravía Ah, no, soy yo Ay, soy yo No, hijo de puta Casi pego Vamos para acá Eh, Paco No, no Es un Tarro normal Es un cabrito normal Como que va aparejando Así como que loco Ya quiero llegar Que hijo de puta ¿Por qué sea tan largo? Me ponen la misión En lo más arriba En lo más allá En lo más allá Eh, espera Las pegué todo Siempre pecando No entiendo No entiendo El chino güey Pero este Madre ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Conociendo ¿Qué no ve? ¿Qué voy pasando yo? A ver, a ver Con permiso De poco chinos Es la ciudad de los chinos Obviamente Es china ¿Qué te pensabas vos? ¿Qué era Estados Unidos? No Es china Pero Vengo a romper Las gorras Qué bonito El puente ese O no sé Qué mierda Ese es Es como una Ay, ya Pegué Deme el carro Deme el carro Ya, ya, ya Me hizo pegar Deme ese carro Demelo Demelo No, se me fue el carajo Bueno, metete ahí Metete ahí Ay, se Se bujió todo Se bujió el chinito Se bujió el chinito Levante las manos Esos son atracos Estoy demente A ver Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Por favor Que espiche me hice Eh, yo no fui Fue un gato Miau Deja ahí Deja la cosa ahí Ok, tenemos que Conseguir un disfraz loco Un disfraz loco Un disfraz loco Otra vez De pa- Eh, de De médico Ay, tengo un hipo Que no se me va Eh, son las 9 de la mañana 8 de la mañana Y ya está como que oscuro Aquí en Coronado Lleve mucho Es un lugar muy frío Coronado es muy frío Si alguien le pregunta Coronado es el lugar De la leche Es que aquí hay Aquí es La mejor leche De Costa Rica Es aquí Bueno, no No es lo que ustedes piensan Ustedes son unos degenerados Unos cuchillos Ah, una estatua loca Hola Eh, China ¿Qué estás viendo? Ah, sí Esos son dos Dos Cuatro y dos Son seis No, eso es No, no No, no Hágase la mierda China de mierda Ay, qué frío Ah Unos cuchillos Unos cuchillos No sé Están hablando En inglés Sí, sí Está mal Algo ahí ¿Qué estás haciendo aquí? Me tiro pedos Eso es lo que hago ¿Quieres saberlo? Son pedos de chinito Ok, bueno No sé Es un chino Tira pedos Quita 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 Sí, sí, sí Quitate vos La que te repario Ay, sí Sí, coronado Es muy frío Muy frío Para los que sean de Costa Rica Es como Cartago O algo así Eh 5, 8 Esta mierda Que no me cuadra Ok Solo el 5 Me sirvió O sea, ponemos el 5 aquí Aquí el 4 O el 3 Aquí el 6 Y aquí el No 4 Ah, sí El 3 O sea, me sirve El 5 El 6 Y el 3 Aquí el 5 Lo había puesto No sé Creo que no Eh 3 y 6 Y cambiamos este Por un 7 Se ha intentado el 7 No Eh Oh, igual ¿Cuál? El 2 Tal vez Ah, no Aquí el 3 Es Aquí el 2 Ah, sí Claro que sí Soy un chino loco ¿Qué te pensabas vos? ¿Dónde estás obteniendo tus donores? Ah, sí No, 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 no Este habla muy raro Chino, güey No sé, no le entiendo Tengo que leer los subtítulos para entender Eh, vamos ahí El médico vuelve En Dos Minutos A conche todo Ah, mira Mira, mira Espera, espera, espera Te voy ¿Me tengo algo ahí? Ay, Dios Con esta vara Estamos bloqueando algo Eh, ahí Esta cosa Que es Como Que es Como Como No sé Eh, pero Ay, no me caca Eh, ahí Ahí está Eh, pero Agarramelo Eh, Eh, Esto es complicado Microcaliberado Eh, sí Si ponerlo Por el El tornillo El otro Tornillo Loco Y Se va Se va El chino Güey Ah, no Todavía no ¿Qué te pensabas? Que te ibas No Ah, otra cosa ¿Cómo la ponen a hacer cosas Este señor? A ver Es para allá Pero Pero ya Pero ya Ya Pero ya Ahí está Ahí está Muy bien El uno Ahí El uno Ahí está Muy bien Abrimos la cereródora Agarramos un poco de papel ¿Es algo? ¿Es lo que es el ¿Es lo que es el Me dice el Red Bull ¿Es lo que es el Red Bull Le dada Uhhh... Vende órganos el cerdo Vende órganos el cerdo Bueno, vamos a tenerlo rápido el señor ese Vamos saliendo Vamos saliendo Nos vemos Chao señor Parece un señor buena gente Entonces por eso nos despedimos de él Es un... es un chinito así como que Promedio Yo me voy inspector de tengo Ok Está haciendo trans... Está haciendo cosas locas ese señor ¿Afuera o adentro? No afuera Tenemos que salir A dejar la ropa A dejar la ropa hay que desnudarse Si porque como se va a quitar la ropa Hay que desnudarse He pensado que es el sims No Ahí se se quita todo Eso Ok Bueno Hicimos algo loco Y nada más eso Nada más Ok Voy a una misión cortita He ganado tanto mierda Bueno Gano mucha mierda En estos días Bueno eso fue todo Por esta parte de los chinitos chinitos Recuerda darle like si te gusto el video Comenta para que te pareció Y además Suscríbete señor, señora O cualquier tipo de persona No sé Pura vida Y chao Perdona Por esta parte ¡Vale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.